Los monumentos emblemáticos de Londres, desde perspectivas que desbordan imaginación. Rich McCord recorrió también París con cámara en mano. Publica sus fotos en Instagram, donde tiene más de 200.000 seguidores. Tenía una cuenta en Instagram, pero luego vi que todos sacábamos las mismas fotos. El London Eye, el Big Ben, el Buckingham Palace. Yo quería hacer otra cosa, así que se me ocurrió convertir el Big Ben en un reloj de pulsera. Rich McCord se trasladó a Londres por trabajo. La fotografía es solo un hobby. Gracias a las redes sociales, sus fotos se difundieron con éxito. Ahora está decidido a dedicarse solo a esto. Busca inspiración en las historias que escucha cuando pasea por la ciudad. Algunos de los recortes en papel se basan en circunstancias, historias divertidas o hechos sobre estos lugares. Aunque algunos no tienen nada que ver, simplemente se ven muy chistosos, como la figura del ego sobre el arco del triunfo en París. Quiero darle a las fotos otra dimensión. Cuando estuve en Londres, descubrí nuevos rincones y aprendí mucho de la ciudad. Y eso es lo que quise integrar en las fotos. Rich no tiene un estudio, pero trabaja allí donde encuentra sitio para su oficina móvil. Sus recortes en papel parecen cosa fácil, aunque gozan de todo lujo de detalles. Eso es lo que los hace únicos. Algunos dicen, ¿por qué no quitas la mano y utilizas mejor un hilo o algo así? Pero creo que mi mano es parte de mi sello. Además, no tendría tiempo para eso. Sin las redes sociales, las fotos de Rich McCore nunca se habrían difundido tan rápido. Sebastián Neyland, de la guía turística Lonely Planet, lo descubrió a través de Instagram. Sus trabajos nos parecieron muy sencillos e inteligentes a la vez. Exponen lugares emblemáticos desde otra perspectiva, de una manera muy llamativa y lúdica. Hemos seguido su trayectoria en Instagram y nos dimos cuenta de que era iróneo para el joven lector de Lonely Planet. Mi fotografía se basa en una sola idea, pero es un tipo de idea que puede realizarse de diferentes maneras. Siempre estoy en busca de nuevos conceptos, lugares, edificios. Creo que todavía hay mucho por descubrir. Mis fotos tienen el valor añadido de la historia y los hechos, con lo que se vuelven un poco más interesantes. Así continúa su incesante aventura fotográfica. Armado con su cámara y sus tijeras, Rich McCore plasma su visión del mundo.